Buenas tardes Buenas tardes mi amigo Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí con Nachito Él fue maestro de Margarito Entonces va a estar interesante Este servicio ha sido alcanzado Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios aquí dando guerra Qué bueno, qué bueno Súper bien ¿Qué tal? ¿Qué dice el trabajo? Nada, aquí Margarito me mandó para acá Me dijeron que usted me quería conocer Ah, pues aquí estamos Bienvenido En primer lugar, ¿dónde se encuentra Nachito? ¿Verdad? En primer lugar, ¿dónde se encuentra? Estamos ubicados aquí en la Calzada de Tlalpan Plaza Victoria Metro Vida de Cortés Lado Oriente O sea, el lado que va hacia el Zócalo Dirección Centro Sí, es el Zócalo, es el centro Sí, sí, sí Aquí estamos a sus órdenes cuando guste Perfecto ¿Y qué servicios son los que provee Nachito? Pues el servicio, pues el aseo de calzado en general Trabajamos la gamusa Todo tipo de calzado para el aseo de calzado Ok En general Estamos a sus órdenes Ok, ¿cuál es su horario de servicio? Mi horario es de 8 a 7, 7 y media Perfecto 8 de la mañana 7 y media de la tarde Wow, ¿casi 12 horas? Sí, casi 12 horas, mi amigo Wow De lunes a vernos De lunes a sábado Los domingos descansamos Los domingos a relajar un rato Perfecto Sí, pues me dijo Margarito que viniera a saludarlo y que aquí estamos Sí, qué bueno, mi amigo, aquí estamos ¿No me lo que haces, tío? No tengo, tío ¿No? Sí, aquí estamos, hermano, gracias Sí, el buen Margarito Mira, ahorita ya hicimos otro video hace ratito Les puedo asegurarles que es la misma técnica de Margarito Solamente Margarito le agregó la pistola de calor Pero es la misma, misma técnica ¿Cuántos años lleva haciendo esto en esto? Llevamos 33 años 33 años, es toda una vida 33 años, sí, aquí estamos laburando ¿Y por qué se decantó por este oficio? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Yo digo que todo oficio es bueno, nada más que un oficio que te guste Que te agrade Es lo que uno debe de elaborar Pues esto me gustó a mí Y este es mi oficio, este es mi trabajo ¿Por qué? Sí, nada más Sí, cada quien le... Depende del oficio de uno, pero pues esto me gustó a mí y no le busqué más Desde los 17 años estamos laburando aquí Guau Gracias, todo bien De hecho, platicando fuera de cámara con Margarito Dando cuenta que tiene ya como 20 años más o menos Sí, más o menos, sí Y ahora está en este 33 Me dice que usted le ha enseñado a varias personas Sí, varias personas, mi amigo, aquí estamos Vienen y no les negamos lo que uno ha aprendido Eso es bueno Yo sé que esa es una característica que no es tan común encontrarla en mexicanos y en general en toda Latinoamérica Sí, es cierto Tendemos a ser muy reservados con lo que sabemos, con lo que conocemos y nos lo guardamos para nosotros Sí, así es Siendo que pudiéramos aportar ese conocimiento, esa moja y hacer que a todos nos vaya bien Pero bueno, ya es una situación de cosmovisión, de escultura, qué sé yo Pues sí, yo lo veo más como este trabajo como un tipo artesanal ¿Por qué? Porque es a base de un labor que estás laburando, al laburarlos Yo así lo veo porque se ha inventado mucha química pero la verdad no es igual el manual más que nada Definitivamente Nechitos, déjeme decirle que todas esas grasas instantáneas que puede comprar en el supermercado Claro Deterioran el calzado horrible Sí, así es Y no hay como venir a que le den el servicio hacia el calzado como debe de ser Sí, así es mi amigo, sí por eso como dices, ha ido acabando este tipo de labor Con la generación más que nada, no, pero como le comentaba pues Uno como aseador de calzado lo que requiere es que la familia salga adelante Sí Y gracias a Dios pues, y aquí sale mal Sí, todo bien, todo bien Hemos visto unas cosas impresionantes Retomando lo que había comentado Aunque no lo crea Nachito, esto es arte Y le voy a decir por qué Es arte Porque es arte Cualquier manifestación artística tiene que hacerle sentir algo bueno o malo Pues sí o negativo, pero me tiene que hacer sentir algo Sí, claro Le platico un ejemplo A mí me tocó hace tiempo cuando hice mi servicio social en Campeche No en Campeche, internado, perdón En este, lo hice en Quintana Roo Y de ahí nos fuimos a, un feo de vacaciones a la Península de Yucatán Ajá Y en Mérida Encontramos este, un teatro que estaba abierto Y estaban invitando a ver una obra de teatro Y decían, pasen, pasen, obra de teatro gratis Sí, claro Que es uno como estudiante todavía Pues dice, una obra de teatro gratis Pues va que va Para no hacerle la anécdota más larga Esa obra de teatro yo creo que ha sido de las obras más extrañas, más bizarras que he visto Sí Porque era literal Eran cuatro jóvenes brincando, corriendo, cayéndose, tropezándose, rompiendo cosas Tocando instrumentos desafinados Y eso provocó sensaciones muy desagradables Al punto que casi me salgo de ahí No me salí porque al inicio de la obra nos comentaron Que los actores querían un feedback del público Entonces, ese feedback consistía en que nosotros le platicáramos nuestras impresiones Curiosamente entre los espectadores Pues había algunos maestros de arte De los chicos que estaban actuando Y se pusieron a dar esa explicación Que una manifestación artística te tiene que provocar algo Y lo mismo el lazo de calzado A nivel sensorial Estimula el oído La vista El tacto El olfato Le dieron a uno el aroma de las grasas, de las tintas Escucha el frote del cepillo El paño que está utilizando El olor del solvente Vamos, es increíble A nivel sensorial Eso activa un sistema que se llama Esta una recompensa en el cerebro Por eso digo que es arte Es un arte Y es arte porque nadie en el mundo va a tener el mismo servicio de hacer calzados que el que yo tengo Pueden haber resultados similares Pueden haber mejores Pueden haber mejores Pero nadie va a tener el mismo El mismo por qué En eso influye El cómo se levantó Por ejemplo Nachito El si ya desayunó Si no ha desayunado Si está enojado Si no está enojado Si está de buen humor Si está de malas Todo eso influye en el resultado final Exacto Un punto que no va a haber un servicio igual a otro En fin, Nachito Qué bueno Qué bueno saber Sí, sí, sí Gracias a Dios Todo bien Y ¿Alguna anécdota que usted nos quiera compartir? Que le haya pasado aquí En estos 33 años Híjole Algo bueno o algo malo? La que quiera o las dos Algo bueno Que Pues Cuando Dice que la práctica Hace al maestro Y yo me tocó Hacer una práctica A petición del cliente Yo siendo honesto Que pues estaba yo aprendiendo Entonces el cliente Llega un cliente Y me dice Pinta Trae unas botas Unas botines Y me dice Píntame los de negro Le digo Disculpe señor No sé Yo todavía Le digo No, todavía no puedo Tú échale Dice Tú échale Y yo te digo Cómo Y ahí estoy Echándole Dice Ahora quema La tinta Que lo quemara Pues todo Todo iba bien Todo iba bien Al paso de que Ya prepararlo Para la grasa Que a la hora De bajarle el cierre Que trae los botines Que cree que se vean flameados El cierre sintético Entonces se quemó El plástico El plástico Y ya no pude Bajar el cierre Pero yo fui bien sincero En hablarle al cliente Que pues estaba yo en práctica Pocas palabras Y el cliente me dijo Qué malo Y yo obedecí nada más Y ese fue lo más Lo más La experiencia más que nada Que ha vivido La más desagradable Sí, sí, sí Ese es lo más A la vez te hace Aprender los errores Son para corregirlos Y yo de ahí Pues ya Ya lo que cometí Pues ya no lo volví a hacer ¿Verdad? Justamente Ese es el Ese es algo importante Eso que platican Muchos vamos por la vida Queriendo que todo Nos salga bien Pero no siempre Nos sale bien No, no todos nos salen bien Y en la vida No chito Déjenme decirle Que hay veces que va a ganar Y otras veces Que va a aprender Exactamente Nunca pierde Nunca pierde Y este Muy buena reflexión Ese fue algo Que pues Tiene uno en la mente ¿No? Ahora otro Sobre el cliente El cliente Una vez vino Ya se sienta El cliente Y me dice Me volé así Le digo Pero Este cliente Traía un zapato Uno y otro Que no se ha dado cuenta De que pues Traía uno y uno Y yo le digo Oiga, disculpe Le digo Trae uno y uno ¿A cómo cree eso? Le dije Señor Trae usted uno y uno Un modelo de otro Y otro modelo Agarré las prisas Y así me los puse Pensando que eran iguales Y Y mi respuesta me dijo No, pues volámelos Ya después te traigo El otro par Para que voles Y así fue Y así fue Efectivamente hay que Hay que tomar las cosas Como vengan Sí Y pues no Lo cual que uno puede hacer Es derrotarse a sí mismo Si ya estás Si ya estás En esa situación Pues ¿Sí? ¿Sí? Sí, son Son cosas que pasan En el labor Hay como dices Hay ocasiones Que pues es para No para experimentar Exactamente Pero Y ahí llegó uno de mis chavos Y así es Y así es man Y así es esto ¿Cómo ve? Perfecto La vida del diario Antes bolero ¿Ustedes sabía Por qué antes Nos decían bolero? No, no, no Siempre te traigo esa duda Y no la he encontrado No la has encontrado Supuestamente Bolero Viene de hace años Que antes La 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 grasa Era en bola Ah, qué Y ahí viene la La palabra Vamos con el bolas Y de ahí fue el bolero Pero actualmente Ahorita Estamos actualizados Ya somos Haciadores de calzado Sí, porque también Pues Inclusive Dependiendo el contexto Se podría considerar Hasta Ofensivo Sí No, sí Son Haciadores de calzado Ahí me quedo mucho claro Sí Actualmente Somos Haciadores de calzado Pero ahí viene La O Aquellos años Se le conocía Como los Limpiabotas Este Este término Viene de España Ajá Limpiabotas Limpiabotas Sí Man Así es esto Excelente Servido Mira Le agradezco mucho Nada Montamos A sus órdenes Ajito Le agradezco Trabajo fenomenal Gracias Estos zapatos Son unos zapatos Súper económicos Y los dejo como Como fueran de lujo Gracias machito De nada Nos vamos Nos vamos